Capítulo 05 Así es como Bel elige vivir Mia suspiró mientras su carruaje rodaba por la carretera. Creo que anoche comí demasiado. Dos días después de la fiesta de la cosecha de gracias, Mia se dirigía a su casa. Si hubiera ido a Saint Noel, para cuando llegara ya habrían llegado las vacaciones de verano, así que decidió volver directamente a Lunatear. Sayuaki y los dos folcroats afirmaron tener asuntos pendientes en Perugin, por lo que decidieron prolongar su estancia. Tatiana también se quedó para acompañar a Sayuaki. Le prometí a Tsleoy que volveríamos juntas a Saint Noel, así que supongo que esto funciona bien. El grupo que permanecía en Perugin estaba en proceso de negociaciones que cambiarían el curso mismo de la historia, pero la importancia de esta ocasión se le escapó por completo a Mia, que no tenía ni idea de que se estaban produciendo acontecimientos tan épicos. En cambio, subió a su carruaje con Lutic a nivel y partió del país agrícola. Sin Tsleoy, Tatiana y Drania, un ambiente más tranquilo se instaló en el vehículo. Esto es, ciertamente más espacioso ahora, no es así, reflexionó Mia. Había una clara melancoría en el aire, la más espesa tras una celebración festiva. Sí, este viaje con la señorita Tatiana fue muy divertido, coincidió Ann, con un tono igualmente sombrío. Seguro que no fue. La recogida de fruta, la primera vista de la capital, los días pasados en el castillo con forma de pastel de Auro Ardea, los ensayos de Bahía. Los acontecimientos flotaban en su mente uno tras otro, formando un brillante tapiz de recuerdos veraniegos. Ciertamente. Fue un tiempo muy fructífero el que pasamos aquí, dijo Lutic con un clásico gesto de dedos en las gafas. Si fuera posible, me hubiera gustado quedarme un poco más. Incluso parecía tener un momento sentimental. Vaya, eso no es algo que esperaba oír de él. Creía que era el tipo de persona que resopla ante cosas como rememorar los recuerdos del verano. Pensó Mia con una curiosa inclinación de cabeza. Se volvió hacia Bay. Y tú también debes alegrarte, Bay. Este año tu verano será en Unatear, así que tendrás mucho tiempo para pasar con Rina. El año pasado, para gran consternación de Bay, había perdido el verano por los exámenes complementarios. Este año no iba a volver, así que no tenía que hacer ningún examen antes de las vacaciones. El coste, por supuesto, era un infierno de exámenes de recuperación después de las vacaciones. Sin embargo, a juzgar por el enfoque de la vida de Bay en el momento, Mia supuso que no le molestaba demasiado ese hecho. La respuesta de Bay, sin embargo. U.M. Señorita Mia, creo que ahora lo entiendo, dijo la joven, con una expresión sorprendentemente sobria. ¿Y entender qué? Entiendo el peligro de agradecer a la gente dándoles dinero. Sí. Ante la mirada impávida de Bell, Mia se quedó momentáneamente sin palabras. Así que se cruzó de brazos y le dirigió a Bell una mirada incitadora para que continuara, ocultando eficazmente su vacío mental. Ese hombre, el señor Sayua, cayó en el encanto del dinero, dijo Bay. Le llevó por el mal camino, haciendo de creer que era más importante que cualquier otra cosa. Hacer dinero se convirtió en todo el propósito de su trabajo. Es cierto. Un desequilibrio entre el trabajo y la recompensa despoja a la gente de su motivación para trabajar, complementó Luthi. Aquellos que ganan una suma demasiado grande de riqueza con demasiada facilidad acaban ansiando formas de ganar sumas similares con la misma facilidad. Su objetivo se convierte en ganar la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo posible. Bell asintió. Por eso no debemos entregar a la gente mucho dinero sin pensar, porque puede convertirse en una fuente de desgracia para ellos. Por fin yo entiendo. Volvió a centrar su mirada en Mia. Siempre me has dicho que lo importante no es el dinero, y lo has faldado con tus acciones. Mia reflexionó sobre dichas acciones. HMM supongo que dije que el dinero no lo es todo, aunque eso fue solo para poner a Sayuak contra la pared. Su verdadera motivación no era algo que se sintiera cómoda compartiendo con su nieto. Estás haciéndolo de las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad?, y tratando de enseñarme cómo debo comportarme como princesa del imperio, preguntó Bay. ¿Lo estaba haciendo? Estoy bastante segura de que no lo estaba. Arqueó una ceja perplefa. Luego al darse cuenta de la reveladora implicación de la expresión, arqueó rápidamente la otra también antes de cerrar los ojos. Los movimientos vistos en secuencia parecían más o menos un asentimiento deliberado. Así que estabas. Me lo imaginaba. Si me permite el atrevimiento, señorita Bell, debería saber que su Alteza se comporta así con frecuencia, dijo Lute. A veces piensa en tantas dimensiones que nuestras interpretaciones iniciales de su comportamiento pueden ser engañosas. En caso de duda, le recomiendo que sea prudente y confirme verbalmente la exactitud de su comprensión. Apoyó sus gafas con mucha inteligencia. Al ser un intérprete pionero de Mía, hablaba desde un lugar de abundante experiencia personal. Si lo haré, profesor Ludwig, respondió Bay, deslizando casualmente un honorífico antes de su nombre. Luego se volvió hacia Mía. Señorita Mía lo está tratando de decirme es que, como princesa del imperio, debo comportarme de manera que esté a la altura de la amabilidad y la compasión que he recibido de los demás. ¿Es eso cierto? Cerró los ojos y puso las palmas de las manos sobre el pecho. Ese baile, la modificación del tratado entre Thérmon y Perújín, y el establecimiento de una nueva relación entre ambos. Ahora veo que todo fue una parte de estar a la altura de lo que el pueblo Perújín ha hecho por nosotros. Nos trataron bien así que debemos recordarlo y actuar en consecuencia, que es exactamente lo que hiciste. La seriedad abrasadora de su mirada obligó a Mía a desviar los ojos por reflejo. Oh, de cierto, eso es. Tiarao. Por supuesto. Ah, sí. Pero creo, Gail, que al final todo se reduce a eso. Mucha gente te ha ayudado, y para devolvérselo, deberías buscar la mejor vida posible. Vive a la altura de su amabilidad viviendo para ti mismo. Encuentra tu propia felicidad. Eso, en mi opinión, es lo que querrían ver las personas que te ayudaron. Mía no era una filósofa, pero cuando miraba a Abel, no podía evitar sentir que las Anés, las Ladwigs, las Ilices y todas las demás personas de todos esos futuros que le ofrecieron a Abel su amor y sus cuidados no querrían otra cosa que ella fuera feliz. Pero no te preocupes demasiado. Aunque no llegues a pagar a todo el mundo, yo lo haré por ti haciendo que este imperio sea mejor. Así que relájate un poco y tómatelo con calma, todo irá bien. Sonrió suavemente Abel, que respondió con un alegre bien, señorita mía, y el tipo de asentimiento más despreocupado y sonriente tan propio de una niña de su edad.